¡El Día Internacional de los Museos! Un grupo de trujillanos celebró el Día Internacional de los Museos, sin embargo, ¿cuál es la situación de estos lugares que en la región suman 11 establecimientos? De acuerdo al director del Museo de Arqueología, Antropología e Historia, Ricardo Morales, el 20% del total de visitantes a estos lugares son de la libertad. ¿Cuántas clases de historia, de geografía, de ciencias naturales se pueden hacer en un museo? Los museos son centros educativos desescolarizados, están hechos para todos los niveles, primaria, secundaria, adultos y los más ancianitos. Además, la recaudación económica por el valor de las entradas es menor al monto que se necesita para la manutención de los museos. Si usted recuerda, incluso antes, algunos museos pagaban porque las personas lo visiten. Estos hechos literalmente convierten a estos espacios en lugares olvidados. ¿Ustedes gastan más en la mantención que en lo que recaudan? Así es. ¿Cuánto es la diferencia? Bueno, en el caso del Museo de la Huaca de la Luna, tenemos un déficit de 5% mensual. ¿Plata cuánto? No, no hablemos de plata mejor porque nos pone más triste. ¿Salimos llorando? Sí, sí. Los museos son espacios de suma importancia para la cultura de un determinado lugar. En sus paredes guardan riqueza del pasado que los del presente deben admirar para así garantizar un buen futuro. Con estas cifras, Trujillo deja de ser la ciudad de la cultura. Da pena decirles que de capital de la cultura no tenemos nada, que damos vergüenza.